Y ahora como voy a jugar contigo Oh, se mueve por acá Vientos Ah, corté Que tal amigos de Collector Mendy Bienvenidos a otro video Este va a ser un unboxing de esta caja Que llegó directamente de Japón Trae varias sorpresas Y una muy buena Muy buena pieza de... Ahorita la vamos a ver Esa es el Collector Mendy, vamos Amigos, llegó esta cajita Entonces hay que hacerle su respectivo Unboxing o abrirla para primero Para checar que todo haya llegado También las condiciones en las que vienen Y también una sorpresa que les tenemos Cada vez que podemos Estamos cambiando O haciendo más extensa Las colecciones O lo que estamos cubriendo Porque sabemos que a muchos Les gustan varias cosas Entonces Aprovechamos Que hubo por ahí Unas buenas piezas Cuando los llegamos a encargar Y traemos varias sorpresas Híjole Este normalmente no me gusta hacerlo así Porque Tengo que checar que lleguen Completas las piezas Y el estado Luego No me quiere llevar sorpresas Entonces Dije No me importa Ahora vamos a compartir Esta adrenalina Cuando llega un lotecito De Japón Vamos a comenzar Perdón por el ruido Hay que quitar estos de acá Eso sí Me encanta Como Ponen todas las piezas Son unos maestros En hacer Los empaques Bueno Aquí les falló poquito Pero viene Uno Dos Tres Un Cuatro Y cinco Ok Uf Bueno Las primeras Estos parecen unos Gashaponés Y podemos Observar Aquí ya Está Andromeda Que tal En su B1 Acá está El dragón Este cisne Fénix Se le cayó una pierna Ahorita se la armo Y está acá Este Pegaso Estos son Unas figuritas Pequeñitas Parecen como Gashaponés Pero son un poquito Más Grandes Los voy a abrir Porque nada más llegó Así extrañamente En una bolsita Vamos a continuar Otras que tenemos aquí Que no necesita Introducción Vean nada más Este es el Apéndix De sella Este trae su Caja de Pandora Junto con El objeto Una réplica Muy pequeña Que cabe En dicha Caja de Pandora Lo mejor de todo Es que también viene Otro sella Con ropa Como lo conocemos Aquí con su Diseño Casual Formal Antes de Tener la armadura Y este Este Le tenemos muchas ganas De que llegara Por fin Ya tenemos Este apéndix Vamos a poner Por acá Y Siguiendo Con Pegaso Vean nada más Aquí tenemos También Uno de los Mementos Como le llaman Ahora a esta línea Y chequen Nada más Este si también Es el Memoir Nada más Con el Uniforme Del santuario Precisamente La batalla Contra Casius O previo a la batalla De Casius Este también Memento De sella Está muy bonito Este se agotó En cuanto salió No recuerdo Si ya lo Mandaron a Estados Unidos O a México Pero Mientras lo conseguimos Con sella dorado Ya tenemos también Otro sella Estamos empezando Como ya pudieron ver Con caballeros Y esto se va a descontrolar Y seguimos Con caballeros Y chequen nada más Viene otro paquetito Aquí Súper protegido Me encanta A excepción De estos Que mandaron Todo lo demás Ha llegado Muy bien protegido Vamos a empezar A cortar aquí Todo Con mucho cuidado Vamos a aprovechar Y vamos a abrir Varios Para Que sea un poquito Más rápido Y recuerda Activar la campanita Lo raro Que saben Que Bueno no raro Sino diferente Que saben Que Me da mucha curiosidad Y lo que yo hago Que yo sé Que no lo tendría Que yo sé Que no lo tendría Que estar haciendo Por todavía Este tema Del COVID Pero las piezas Que vienen De Japón Tienen Cierto Aroma Es un poco Extraño Es entre Humedad Pero no Humedad a viejo Este no sé Si son Muy característicos De las piezas Y más si son vintage Todavía no sale nada Ahorita vintage Vamos a ver Más adelante Y Este es otro Memento Dos por uno Salió Que bien Me falta Uno Para este Sus empaques Individuales Este elemento Creo que si es el otro Que Salió El año pasado Parece bolsita De lunch Con mucho cuidado Vamos a poner Este por acá Y si mis amigos Este es el que También estaba esperando Nuevecito También de paquete Este tenemos Ya tenemos La versión De latinoamerica O de estados unidos Pero No la encontramos En el mismo lote Dijimos Por qué no Este también Lo estábamos buscando También Sellito dorado Y cheque nada más El otro momento El Saint Cosmo Memoir O momento Aquí está El Fenix Sin En la armadura También Del B1 Del torneo galáctico Estos también Están Muy bonitos Sellito dorado Y viene Selladito O cerradito Seguimos con Caballeros Este todo Casi A excepción De uno Es de Puro caballero Déjenme Vamos a empezar A abrirlos aquí Porque Ya vienen Y este está bien pesadito Entonces vamos a empezar A quitarles Para ahorrar tiempo Y ya después La última Es una mega sorpresa También japonesa Ya medio abrimos Los paquetes Déjenme decirles Que mejor Se los voy mostrando Porque Normalmente Hay muy buenas ofertas Por así decirlo En lotes O paquetes Que tienen O encontramos En Japón Un ejemplo De este lote O por cual O por el cual Lo conseguimos Es que Venía Tres de las Doradas De las difíciles Este es el primero No me aguanté Si le quité Todo lo que fue La envoltura Para checarlo Y este Vean nada más Aldebarán de Tauro En mid Cloth De mis personajes Favoritos Podemos ver ahí Viene Casi incunclillas Bueno le falta La parte De abajo De las piernas Esto es Nada más Del talón Hacia abajo Y la figura Es más alta Que las demás Si vienen un poco Más a escala Este sería La segunda Más alta Porque Aparte De los mid Cloth Nada más En estos El más alto Sería Thor De pentagama Que No lo tenemos Pero lo seguimos buscando Y esta es la segunda Más alta La verdad amigos Este Pesa bastante Por este Uno de los principales Por el cual Nos aventamos Para el lote Y quiero que Chequen aquí Este es uno de los ejemplos Le empecé nada más A quitar la envoltura Porque así viene Precisamente Identificado Y nos mandaron así Este paquete Donde Hacen ofertas especiales O Lotes O paquetitos Que te los puedes ir ganando Así en las subastas Este Es Ayoros De Sagitario Y acá viene La B2 En mid Cloth De Pegaso Uff Esto ya los hemos visto Déjenme Creo que si es la B2 Pegaso 6 Es el Revival Precisamente Está muy bonito No Creo que este es el tercero Bueno No se preocupen Vamos a darle un video Más adelante De review De todas estas Este es otro De los cuales Son de los Buscados Precisamente Porque son De los principales De la serie Y otro Que no nos podíamos Aguantar Y no lo podíamos Dejar pasar Este paquete Que también Nos lo mandaron así Vean nada más La caja es muchísimo Más grande Pero déjenme Mientras Estos son los Dos hermanos Aquí está Suscríbete Y recuerda Activar la campanita Nada más El dragón Marino Canon Que me encanta Porque trae una pieza Adicional aquí Este Trae Con la ropa Normal Donde estaba Como prisionero Después de que Escuchó La voz de Poseidón Y aquí viene ya Para que le puedas Poner lo que es La armadura También viene una cabeza En el misterio Para que le pongas El casco Y los cambios de cabeza Este venía Junto Con su hermano Vean nada más La caja de este Uff Este Lo que me encanta Es que también Trae La otra escultura De lo que sería Saga Marihuana Me encanta Porque trae Los ojos rojos Y el cabello En color gris Y aparte trae El saga Con el cabello Azul Para que los puedas Poner uno al lado Del otro Y trae El trono Y aparte El uniforme Del patriarca Malévolo Este mis amigos Está cotizadón Está difícil Por eso Tenían el paquete Con su hermano No los podía dejar pasar El último De caballeros Que también fue En paquete Una combinación Medio extraña Con los que Los dos Los dos Que juntaron Perdón Y aquí Despacito Disculpen el ruido Es que ya no me aguanté Como niño chiquito En navidad Esta es la última pieza Que llegó de caballeros El último Combo La dupla Y este también es La versión Dos Revival De El fénix Con Este Leo ¿Por qué ¿Por qué lo sacaron así? No sé Pero también este No lo podemos dejar pasar Fuimos afortunados Porque al último Si nos ganamos La subasta Lo mejor de todo Es que vienen Selladitos los dos Esto está Se está descontrolando Vamos avanzando Poco a poco Muy raras veces Llega esta cantidad Pero la verdad Nos teníamos que atrever Por todo el lote Juntándolo Y Lo último Que quiero que chequen Que viene un video Aparte En solitario Primero Porque Nos estamos empezando A embarcar en este mundo También Vimos Y conseguimos En el Toy Show pasado Lo que fue La máquina del tiempo De Trunks Uno de los juguetes Más buscados En esa línea Después No la creíamos Y gracias a nuestro amigo Uriel Martínez Conseguimos La Muscle Tower De Dragon Ball Hablando de esto Chequen nada más Este si lo tengo que investigar Déjenme Abrirlo de aquí Este si me tenía Un poquito nervioso Porque No le conozco mucho Pero No lo podía dejar Pasar la oportunidad Y aquí está Esta es la Ciudad De 1986 La ciudad El West Capital Bird La ciudad capital Aquí está Este juego De mesa De Dragon Ball Del 86 Y bueno Ya le quité El papel Wrap De que se escuche Que va sonando No me Uff Por eso suena Trae varias piezas Este Aquí trae una cañiquita Lo tengo que investigar bien Y al parecer Tengo que aprender A jugarlo Porque trae muchas piezas Miren este Goku Encima de Capsule Corpus Cuando Bulma Y si Ya nos empezamos a meter En este Y este es un juego De mesa Que próximamente Vamos a investigar Y vamos a jugar Con él Muchísimo Primero tengo que hacer La traducción Aquí despacito Ahí está Voy a tener que hacer La traducción Ya lo vi que Lo tiene aquí atrás Pensé que traía El Instructivo de este lado Pero no Lo tiene impreso en la caja Así no lo pierdes En todo piensan Este está Fabuloso Esta es la ciudad Del oeste El West Capital Fabuloso Vamos a jugar con ella También uno de los difícil Del 86 Y hasta aquí llegó Hasta aquí Todo lo que llegó De esta caja De Japón Ojalá Ojalá les haya gustado Este unboxing Un poquito rápido Después Ya de todo lo que está saliendo Vamos a tener que hacer El review Y sobre todo De este Porque No lo había visto Mis amigos Cuando lo encontré Me causó Me causó tanta curiosidad Que hicimos Ahí en intento La puja Y se ganó Que bueno Que llegó completo Bueno Creo Bueno Vamos a hacer Más investigación Vamos a traducir Vamos a jugar Con él Y haremos El review Mientras tanto Por favor Si te gustó Este video De este Unboxing De lote De Japón Que acaba de llegar Por favor No olvides Regalarnos un like Nos ayuda muchísimo Suscribirte Como por aquí Pues este siguiente video O esta siguiente lista De reproducción Tenemos Bueno Los siguientes O los demás videos Que tenemos De Colector Mendy Yo soy Arturo González Estás en Colector Mendy Nos vemos Nos vemos en la siguiente Y recuerda Que coleccionar También es un arte Nos vemos Nos vemos ¡Gracias! Tres